Hola, muy bueno. Me es grato presentar a la familia Resinos en PAMDEL. Sí, mucho gusto. Mi nombre es Rosa. Yo estoy muy contenta con la señora Lupe porque siempre puso todos sus esfuerzos, su empeño y hasta que logró el propósito que nosotros queríamos, estamos satisfechas con su servicio, con su forma de ser, de tratarnos, de explicarnos las cosas, de todos los detalles, todo lo que le preguntábamos, siempre fue amable con nosotros, nos contestaba todas nuestras dudas. Siempre, siempre, le voy a agradecer toda la vida por hacerle dar mis sueños de mi esposo y de mi hija y muchas, muchas gracias señora Lupe por todo su apoyo, por todo su tiempo, porque fue valioso tanto para usted como para nosotros y muchas gracias. De nada, que Dios la bendiga. Gracias, gracias Rosa. Que Dios la bendiga en su nueva casa en PAMDEL, California. Sí. ¿Y el señor Resinos? Sí, mi nombre es Carlos Resinos, agradezco por todo lo que ha hecho la señora Lupe, todas sus atenciones, todas las respuestas que me daba en las preguntas que le hacía, las dudas, todo me sacó a bien, todo aplote, salí de todo bien, gracias a Dios. Le agradezco por cumplirme nuestros sueños, tanto a mi esposa, a mí y a mi niña. Gracias por todo señora Lupe y que Dios la bendiga siempre. Amén, amén. Gracias, gracias. De igual manera, gracias por su confianza, disfruten de su casa y que Dios siempre los bendiga. Amén. Ahora, Carlita, 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 ahí está Carlita, Carlita. Ella es la jefa chiquita. Ok, Carlita, dame un saludo. Dame un saludo, no quiere. Ok, 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 that's ok, that's ok, that's ok, that's ok, Carlita. Bueno, que Dios me los bendiga y los tengo en filmación en su bella casa en PAMDEL, California. Gracias también, que Dios los bendiga. Lupe Soto, gracias.